uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional. Me parece escuchar a los enemigos Cacho Mercado y allí la tiene la torre de un cativo. Diego Marcelo Osela, el ex Atena de Coro a Selección Argentina, nos acompaña, pero si está igual. Diego, querido, abrazo a la distancia, un gusto verte, ¿cómo estás? Bueno, no lo estoy yo escuchando particularmente a Diego, sí lo veo perfectamente, hoy está al lado, ahora sí, ahora sí, Diego, ahora sí. Bueno, te decías, ¿estás igual? ¿Que cuándo? ¿Que esta mañana, por lo menos? ¿Que esta mañana, Diego? Bueno, Diego, es un gusto verte. Está bien, es un gusto verte, hacía mucho, no te vi. Hoy pensaba, ¿cuándo fue la última vez? Pensé que era el casamiento de Perú, sí, pero no, creo que fue allá el mundial que se hizo en la Argentina, el U21 que compartimos un momento, después tu vida cambió, ¿no? Digo, porque estabas allí todavía en Córdoba con una tienda de ropa deportiva y de un día para otro, otro emprendimiento y alejado del deporte, contanos un poco cómo estás. Sí, 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 hace rato, yo hace casi diez años va a ser que me fui de Córdoba, me vine para la sierra, ¿no? Para el lado de Nono, estoy viendo acá, aquí bastante todo, la ciudad y, bueno, también estoy yendo, bueno, ahora peor, ¿no? Muy poco la Córdoba, así que estoy siguiendo mucho más por otras cosas, pero sí, hace mucho que no sigo la actividad y me ha refugiado más acá en la montaña, ¿no? Está bien, cuando escuchás estos números de tu carrera, ¿lo analizaste? Digo, en estos tiempos donde uno está más tranquilo, yo prácticamente, buscar, qué sé yo, estamos con esto de los partidos de antes, buscar algunas fotos, ¿tenés en tu memoria, en tu recuerdo, lo que fuiste para nuestra liga, para Córdoba, para el interior de la provincia, para el interior del interior? Te decía, digo, si tenés y recordás todo lo que lograron en lo individual y en lo colectivo con Atenas en la época dorada del arranque de la Liga Nacional. Sí, más vale, y más en esta época, hace un par de meses cuando se empezó a parar todo, se empezó a recordar también, ¿no? Porque empezamos a buscar y, bueno, a hacer muchos programas, empezamos a buscar cosas viejas, porque no había mucho para hacer. Entonces, ahí empezamos a recordar, a ver cosas que habían pasado desde el primer comienzo de la Liga hasta ahora. Y, bueno, y Atenas, y por suerte de haber estado en ese equipo, creo que Atenas es el referente principal de la historia de la Liga Nacional. Así que, realmente, yo recuerdo toda una liga época, ¿no? Y que se... Que hay mucha gente que todavía se ha... Sí, lo que pasa es que la historia no se puede borrar y cómo no acordarse, Diego. ¿Y qué recordás de aquel arranque, Diego? Cuando se junta, entre comillas, y que entienda bien. Todo eso, como decía el mino, en un paisano de cada pueblo. Le digo, estaban los milanes a un lado, venía Osela Don Cativo, el palo Cerusti de Morteros, Donald Chester John, Germán Filió. Y se juntaron y explotó el básquet. Explotó la Liga Nacional, pero ustedes con ella. ¿A qué lo atribuís? ¿Por qué crees que se dio de esa manera? Yo creo que, principalmente, Atenas en ese momento tenía un par de dirigentes que apostaron a buscar jóvenes, ¿no? Porque casi todos, bueno, a salvo Pichi, un poco, y Germán, que eran de la ciudad y venían de otros. Ya eran consagrados, Pichi, que estaba abierto en obras, y Germán en Brasil, ¿no? Pero todos los otros veníamos de ciudades chicas. O sea, Marcelo y Mario Río Tercero, bueno, el palo de Mortero, Don Cativo. Algunos hasta el mismo, un tiempo después, Andrés. Andrés, Peluzzi, Roberto, o sea, tenían un par de dirigentes que habían apostado a buscar chicos y llevarlo y conformar desde muy joven a una plantilla que se identificara con algo. Creo que eso, la ventaja que tuvo Atenas en mucho tiempo, que los jugadores que estábamos ahí lo identificamos con la ciudad, con el club y con la provincia. Creo que eso fue lo que los llevó a dejar muchas veces las cosas de lado, en la parte económica, a veces uno podría haber tenido alguna mejor oferta en otro lado, pero lo primero era jugar y ganar cosas. Creo que lo poníamos por delante de todos los logros que teníamos que conseguir durante mucho tiempo, ¿no? Yo se vio que ganar es difícil y volver a ganar mucho más difícil. Pero vos tuviste la suerte, no, suerte, perdón. La bondad que te dio el deporte de participar y ganar seis ligas y un par más de su campeonato también. Es que era un poco la, no sé si es mística, pero lo que tenemos adentro, ¿no? Era el desafío constante, no solo de cuando terminamos una liga y lo habíamos conseguido, no es que bajamos los brazos, sino era responsabilidad de seguir adelante, llevar el nombre del club y nuestro mismo. Creo que ya el otro día ya lo poníamos en campaña para mejorar y para que la liga siguiente siempre tenga un objetivo primordial o principal, que era conseguir cosas. Y eso fue un poco en lo que se basó a Atenas durante mucho tiempo, ¿no? Había sido, y lo es hoy en el recuerdo, me imagino en el momento para ustedes, lo del palo fue tremendo. No solamente para nuestra sociedad, aquí un chico tan querido, sino quedó reflejado después el nombre del estadio municipal, ¿no? Que llevara su nombre. ¿Cómo viviste aquel tremendo momento? Triste, tremendo momento. Sí, lo que pasa es que, bueno, era un poco, yo me identificaba con él cuando llegué a Atenas, ya llevaba un par de años en Atenas, ya era importante, una figura. Era yo llegar al club un poco, él que me aguantó para estar en Córdoba, una ciudad grande, para mí era todo nuevo. Yo vivía con él, viví dos años casi hasta que pasó eso. Así que un poco era el guía que tenía yo en Córdoba y que me mostró todo. Y también él y Marcelo y Piche, que eran los principales en ese momento, también me recibieron muy bien. Entonces yo el palo lo tenía como un hermano, había compartido muchas cosas y todavía le faltaba mucho, ¿no? Para conseguir todos los proyectos que él tenía en su vida, con su corta edad. Así que fue un golpe duro, un golpe duro para todos, para la parte de la ciudad y la provincia, identificaba mucho en ese momento con Atenas por las cosas que estaba consiguiendo, entonces se sintió bastante su pérdida, ¿no? Claro, estoy viendo en un cuadro que tenemos también, no sé si lo podés ver, Diego, aunque está disfrutando el hermoso sol detrás de la sierra, en tu complejo de cabaña. Digo, ver ese estadio lleno, yo tuve la fortuna de ir al Corazón de María a verlo jugar a ustedes. Digo, mirá lo que es ese estadio, es increíble. Por eso digo, la historia no se borra, la historia está y por acá, bueno, ustedes lo saben bien, el recuerdo del palo siempre está, de todos ustedes, porque quedó la sensación que más allá de un equipo múltiple campeón, un grupo de amigos. ¿Lo interpreto bien a la distancia? Sí, sí, mirá, yo desde que llegué a Atenas me sentía así, porque, te digo, yo veía el año anterior llegar, Atenas había salido primero a ver el primer campeón de la liga, estaban los dos Marcelo y Mario, Germán, Pichi, el palo, todo, o sea, yo era como llegar a la selección, o sea, ver todos esos jugadores que yo los veía en la televisión, y me recibieron con uno más, y por eso tuve la ventaja de poder ahí nomás demostrar lo que uno podía hacer y que ellos me dieran la oportunidad, así que creo que lo principal de Atenas fue el grupo y la amistad que hay todavía con algunos jugadores, ¿no? Es cierto, ese partido que estamos viendo, insisto, es con Pacífico, semifinal, del año 88, después ganan la Liga, le ganan a River 3-0, yo le voy a pedir a Coto, nuestro productor, si me puede poner el audio para que Diego escuche, porque justamente hablamos del palo y hablamos de Diego Sela, si recién se suma estamos con un histórico en la Liga Nacional, estamos en un lujo de los grandes, me dirá el productor si podemos compartir el audio original de aquel año 1998, en las últimas jugadas que depositaban Atenas en la final, ¿puede ser? Doble para Pacífico, 81 a 67, Atenas-River la final de la Liga Nacional, va a ser último, metió para Oser, enterro, gol de Atenas, restan 36 segundos, 82 a 67. La llegada de la torre educativo, debo decir algo que me estremece, escuchar y ver eso, ¿te pasa lo mismo, Diego, o no sos tan nostálgico? Sí, 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 más ahora uno se pone viejo y se pone más, ¿no? Fue un año, claro, fue el primer año, eso creo que ya del corazón de María, había sido una serie muy, muy, muy fea, muy épico, porque tuvimos que ir a jugar a tres arroyos, si no mal recuerdo, y en el tercer partido seleccionó Pich y Jarman, que eran las figuras nuestras, ¿no? Y tenemos que volver allá a jugar y con la incertidumbre de qué pasaba, y bueno, tuve una oportunidad, yo más que todo, el palo ya jugaba, pero yo de jugar más y poder ganar una semifinal muy dura que se había desarrollado con Pacífico, aparte mucho incidente afuera, o sea, por eso también el quinto partido ahí en el polideportivo explotaba a la gente afuera, fue uno de los partidos que más gente creo que fue el Seruti, así que fue, no, lo tengo en la memoria, muchas cosas de ese primer año mío, ¿no? En la liga. Claro, es decir, tuviste que hacerte grande siendo chico, como el palo. Me parece, estamos con un inconveniente con Diego. Ah, y Diego te decía, tuve que hacerse grande aún siendo muy chico, con 20 y casi nada de años. Sí, porque aparte fue un año, bueno, no sé, hubo un problema, como siempre, en el país político o algo, después del tercer partido los volvimos a Córdoba, con la hinchada de Pacífico que no lo querían dejar salir del hotel, fue raro para mí, volver y planificar todo un partido sin las dos estrellas nuestras, que era Pich y Germán, o sea, salimos de la cancha con un plan de juego para el cuarto, y lo salió perfecto, pudimos ganar, jugamos mucho tiempo, más que todo palito y yo, y después del quinto partido fue, creo que más lindo que la final contra Rivas, ¿no? Que también tuvo su continente. Mirá, mirá, mirá qué lindo, qué lindo. Y todo lo que te sucedió en tu carrera, ¿lo fuiste planeando o se fue dando? Digo, porque ser Olimpia es una caricia muy importante para cualquier disciplina, para cualquier actividad deportiva, jugar en la selección, ser campeón a nivel sudamericano con la selección y con Atenas, digo, cuántas cosas en un palmarés, ¿no? Mirá, yo no, no, la verdad que no, si me pongo a pensar ahora, nunca planificé que nada, se me fue dando, ¿no? Porque el año 2018 llegué a Atenas con la ilusión de poder estar en un equipo y poder estudiar en Córdoba, no sabía qué me iba a pasar, y a los dos años ya estaba jugando un mundial en la selección, o sea, y después de ahí se dieron todo en cadena, lo que pasa es que estar en ese momento ahí, la selección, Atenas, campeona, un campeonato acá, uno acá, otro allá, nunca planifique, o sea, siempre se fue dando y a paso que se iban presentando las cosas, le iba llevando como podía, tampoco en ese momento uno lo tomó como, quizá como ahora como una progresión, o como algunos chicos proyectar más allá, o sea, era algo que se fue dando día a día, ¿no? Bien, bien, ¿y la familia hoy? Tengo entendido que tu hijo mayor estudia, profesor de Educación Física. Sí, lo tengo acá ahora por todo este quilombo, o sea, hace como cuatro meses que estaba acá, pero él estudia en Villa María, entonces recibió, y bueno, ahí también juega, juega el básquet en Esparta, que están jugando en Provincial, es el más grande, tengo dos más, Facu tiene 22. Vos ya a esa altura de la campeón de liga, con 22. Sí, mira, me pasó algo raro, algo lindo con Facu. Nosotros estábamos en París, en el McDonald's, yo cuando salimos de acá, mi mujer estaba embarazada y tenía fecha para casi 10 días después que yo llegase de París, el último día, ahí hablando, bueno, le llamo, está todo bien, bueno, vuelo a Buenos Aires, pero como de ahí nosotros tenemos que seguir jugando en la liga, creo que íbamos a Comodoro, no veníamos a Córdoba. Y llego a Ezeiza y me ataja con la pena bajo una mujer de aerolínea y me da un fax, que decía que yo tenía que volver, me da un número de vuelo y yo tenía que volver a Córdoba urgente. Digo, ¿qué pasó acá? Y abajo de todo decía felicitaciones papá, sé que había nacido mi hijo a la vuelta de ese torneo más lindo que hice en mi vida. Así que volví a Córdoba, tuve medio día y volví al otro día a jugar a Comodoro. Mirá vos cuántas cosas. Bueno, qué fortuna, si bien no jugaron, no jugaste contra Jordan, en el McDonald's en Francia, pero lo paraban en el mismo hotel. Siempre cuenta el gringo Peluzzi que viajó con esa delegación siendo juvenil, que hacía dos años jugaba la semifinal de Inter Asociativo y estaba en la McDonald's en Francia viendo a Michael Jordan. Ahora, te diste mucho gusto con Jordan, pero con Magic Johnson sí jugaste. Sí, pero Jordan yo también tuve la oportunidad de jugar contra el Dream Team, el único. Ah, con la selección, claro. Con la selección, jugando con todos. La Rivir y compañía también. Todo, así que ese sí era el sueño del Pío, porque en el año 92 no teníamos mucha conexión y no había internet, no había nada. O sea, uno lo podía ver a Jordan o algo por alguna revista, o un video que alguno traía de algún lado, ¿no? No teníamos mucha certeza, ni lo habíamos visto mucho a los jugadores de NBA. Así que ahí sí fue una experiencia muy linda, muy linda en ese pre-olímpico en Estobonía, ¿no? ¿Vos eras de los que llevaba la cámara de foto para sacarse algún recuerdo con Larry D, con Carmelón? ¿Era lo de la cámara también o no? ¿Llegar de la camarita? No, no teníamos, no, pero todos los lados teníamos la cámara. Y que salí, viste, y salí y entraba, y que entraba del banco y decía, che, sácame foto con este lado, ¿viste? Porque están ahí, no teníamos. Era cámara, cámara, o sea, imagínate pasando la cámara. Y después revelar, después revelar al lo antes posible, por ahí como habían salido. De hecho, recién mencionaste volver a Francia y decís, recibí un fax, hoy estás en cualquier lugar del mundo y podés comunicarte, la tecnología ha cambiado para bien. De hecho, fíjate esto, que hoy mediante conexiones telefónicas podamos charlar y acercar las distancias, ¿no? ¿Y cómo ves el momento, Atenas? De lo que consiguieron ustedes, no por logros, sino instalarlo, no instalaron, Diego, sino esta realidad que les ayudó a pelear por la permanencia, verlo en un par de temporadas en los últimos lugares. ¿Te preocupa? ¿Lo seguís? Sí, lo sigo. Sigo no mucho, la verdad que yo no sigo mucho. Trato de seguir conectado, pero no, no soy de estar ahí, ¿no? En menos en esta circunstancia que yo estoy lejos de ahí, no, al principio iba a haber algunos partidos, pero otros no. Creo que es un ciclo que tenés que empezar a mejorar ya, ¿no? Atenas, más allá de las buenas épocas, después trató de seguir esa misma filosofía, la pude conseguir en los últimos años. Yo estuve en el último campeonato, un poquito más, pero bueno, hubo un cambio muy grande generacional también que no ayudó y la situación económica tampoco está ayudando mucho, entonces, bueno, tratando, yo creo que Atenas está tratando de de encontrarle la vuelta y ver si puede solucionar, ojalá que lo haga porque es el referente máximo que tenemos todos de la liga, ¿no? Y un poco nuestro corazón te ha puesto ahí que nuevamente sea protagonista, ¿no? Espero. Ustedes fueron más conocidos que los jugadores de fútbol en su momento, lo saben eso. Me imagino andar por la ciudad, digo, jóvenes, 2 metros 7, vos, doy pico el palo, 21 años, debe haber sido muy lindo, creo, también en el extra de lo que es el básquet, la vida cotidiana, ¿no? Sí, bueno, como decimos recién, lo que pasa en esa época tampoco hay mucho porque yo me acuerdo que había, yo de un catío lo veía, Atenas, había tres canales de aire que eran los 8 y 10 y 12, nada más, no había cable, no había nada. Entonces uno los sábados a la tarde se pone a ver a Atenas porque más allá de todo era el referente deportivo porque los clubes de fútbol no funcionaban bien, no había, no estaban jugando nada y más que toda la ciudad está en el interior se toman mucho como propio Atenas, ¿no? Porque quizás como decimos antes eran muchos tipos del interior también, uno representaba Jotarse, el otro había mortero, el otro un catío, o sea, eran un poquito un pupurrí de personajes del interior de la provincia y creo que eso es lo que marcó la gran historia que tiene y que tuvo Atenas, ¿no? No quiero incomodarte, quiero decir que Diego está en Nonos, en el complejo Rumibola, así se llama, si me confundí, pido perdón, no, 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 escucho, después me decís porque el nombre Rumibola, muy particular, escucho un perro llorar allí y veo el cielo celeste, me imagino atrás de la sierra, ¿podemos mostrarme un poquito el complejo, girar el teléfono o la computadora que tengas ahí? Así mostramos Rumibola, no, 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 porque está todo seco, ya se ha secado mucho el, y sí, acá no llueve mucho, pero bueno, tengo caballo, también hay un poquito de toda la, y ahí atrás si se ve, están las sierras, así, no puedo llorar, ahí está, está bien, está bien, es habitual, que vosotros tengamos, ahí está, muy bien, muy bien, y cómo, y cómo, cómo vivís, ahí, digo, este tiempo tan difícil, Diego, donde está todo, tan parado, para muchas actividades, la de ustedes, que probablemente es la, una de las más castigadas, sí, sí, está complicado, nosotros hace de marzo que no podemos, está cerrado, no podemos hacer nada, y sí, se ha complicado bastante, por suerte, dentro de lo, de lo malo, es que acá tenemos mucho espacio, podemos hacer nuestras colectividades, y bueno, acá, como te dije, dentro de todo, una de las actividades que hacemos, más que todo, mis edad, mis hijas, bueno, tenemos varios cabazos, tenemos, huerta, granja, tanto, como hacer, poder salir, de, del aire libre, ¿no? y, también estamos con ellos, nosotros somos seis, yo tengo cuatro hijos, así que estamos los seis acá, y bueno, tratamos de llevar lo mejor posible, pero, pasando el tiempo, se va complicando, ¿no? porque ya hace, casi cinco meses, que estamos en la actividad, ¿no? Seamos optimistas, Diego, y que para esta próxima temporada, que se avecina, que sea fuerte para todos, porque, insisto, y también lo deportivo, ¿no? Nosotros, que somos relatores, también se nos complica, para los preparadores físicos, para los entrenadores, para los cabañeros, los hoteleros, los mozos, los, bueno, hay una cadena que se traba, tocó, tocó esto, ¿por qué el loco del picaporte? me preguntan acá. Ah, me mataste con eso. No me acuerdo. Entonces, está mal, está mal informado este tipo, está mal informado. sí, mira, perdí un poco la memoria, pero no recuerdo. No recuerdo. Me mataste. Acá te deja saludos, Gustavo Rosoto, no sé si lo ubicás, al gringo Rosoto, te deja un gran abrazo, también. Sí, sí, sí. Que estuve en Atenas, mucho tiempo. es el técnico con mejor porcentaje de la historia de Atenas, ¿sabías? Sí, hemos hecho. dirigió un partido y ganó un partido. Estamos con Diego Sela, ya vamos a ver un partido del Palo Xenuti en un ratito. Sí, te decía que Rosoto es el técnico que tiene la mejor efectividad de Atenas, dirigió un partido, ganó un partido y se retiró. Cien por cien, más que Rubén. Más que Rubén mañana. Diego, agradecerte, un gusto verte después de mucho tiempo, insisto, gracias por este rato, por tu humildad, siempre que alguna vez nos acompañaste un juego de estrella, beneficio aquí en Suar, y eso lo valoramos muchísimo. Bueno, y también, felicitarte o volver a recordar lo bueno que han sido el Palito, vos, los milanesios, Pichi, para la historia del básquet, y esencialmente que pusieran tan grande el nombre del interior. Así que enviarte un abrazo enorme a la distancia, de parte de todos los amantes del básquetbol, que han dejado una marca muy grande para mucha gente. Bueno, muchas gracias, claro, un abrazo grande, después de tanto tiempo, ya los iremos a visitar, hay unos amigos, más que todos, unos amigos de, como el gringo, que los tenemos allá, hace mucho que no los veo también. y le damos una gran juntada a todos los amigos de esa buena época. Así que, mando un abrazo grande, y la verdad que es lindo recordar esos momentos especiales de uno que hizo una carrera muy linda. Así que, mando un abrazo a todos.